Me acabo de enterar de esa conferencia de prensa a la que está citando a todos los medios una señora Elizabeth que no puso su apellido. Que espero que vayan a acabar con las especulaciones según ellos y tengan las pruebas suficientes para demostrar lo que van a decir. Porque tienen que demostrar cómo murió, de qué murió, por qué fue estado tan rápido y toda la serie de irregularidades que se han venido presentando desde ese día. Entonces yo espero que tengan la facilidad de poder aclarar todos esos puntos y poder demostrar que Juan Gabriel está muerto. Aunque está vivo, porque yo soy la única persona que está al lado de Juan Gabriel. Juan Gabriel vive, yo soy quien asiste a Juan Gabriel. Y ahorita él se encuentra sumamente muy molesto porque usted, señora Elizabeth, ha utilizado el nombre de Juan Gabriel como membrete de esa invitación que les está haciendo a los periodistas. A los que les exhorto, no gasten en ir, no vayan, porque eso son puras mentiras. Todo es mentiras. Juan Gabriel vive y él me acaba de decir, ellos lo que quieren es enterrarme en vida. Muchas gracias por su comprensión. Gracias. 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 Gracias.